Uno de los grandes retos de los arquitectos y diseñadores es especialmente poder visualizar, yo creo que algo que tiene que ver mucho de nuestra educación, preparación y experiencia al paso de los años es poder tener esa visión 4D, algunos le llamarían, ya no solo es el aspecto tridimensional, sino cómo se va a sentir, cómo se va a percibir ese espacio, entonces la experiencia, las sensaciones, el resultado espacial, videncial que va a tener un proyecto es quizás uno de los aspectos más importantes. ¿Cómo lograrlo? Pues implica muchos retos realmente, afortunadamente tenemos ya muchas herramientas tecnológicas y recursos disponibles, pero pues nuevamente tiene mucho que ver con la intuición del arquitecto. Aquí es donde el debate de la llegada de la inteligencia artificial, la optimización del diseño, pues va a ser muy interesante, porque va a haber cosas que realmente un algoritmo o una máquina no va a poder reemplazar en cuanto a la sensibilidad artística o creativa que tiene un arquitecto. Mi primer proyecto fue la sala de conciertos Tlacna, una de las muy pocas salas de conciertos que se ha construido, diseñado y construido en México en los últimos años, realmente se llevó 10 años desde que se inició el proyecto hasta la construcción y es un proyecto único, se trabajó con consultores acústicos, teatrales, muy, muy especializados. Hicimos una investigación global, ¿no?, de las mejores salas de conciertos y si algún día tienen la oportunidad de visitarla y obviamente escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa es una experiencia muy especial. La verdad, es un proyecto pues del cual me siento muy orgulloso y, pues, afortunado de haber participado en él. Algo muy interesante que me pasó es que cuando me fui a la Barletx a iniciar mis estudios de maestría, todo el mundo llegó con computadoras, haciendo renders, visualizaciones. Venían de oficinas de Toyoito, de Jean Gopel, de Cheaperfield, de Morphosis, ¿no? Y pues llega aquí el mexicanito con sus dibujos y sus maquetas. Y recuerdo Peter Cook verdaderamente estar fascinado por el hecho de que, pues, yo estaba haciendo maquetas, ¿no?, a diferencia de todos. Entonces, creo que hay recursos muy valiosos. No está peleado la tradición con la modernidad en ningún sentido. La tecnología es muy valiosa, tenemos herramientas verdaderamente fantásticas, pero como proceso de diseño y como proceso arquitectónico no hay que olvidarse que nada va a reemplazar un buen sketch, un buen dibujo. Es parte de, pues, ahora sí, de la herramienta, ¿no? O sea, tener conciencia de que es delicado. Lo mismo si tienes un dibujo a lápiz, o sea, le pasas la mano y adiós, ¿no? La tinta, ¿no? O sea, son temas muy artesanales. Ahora ya nada más presionas Escape o Delete y vas para atrás. Entonces, ahí es donde yo creo que, pues, hay mucho de la característica en una mente artística de que son, Pablo, de las mías en particular, pero, pues, son obras de arte, ¿no? Estás realmente haciendo algo artístico que te llevó, como bien dices, días, semanas en construir. Entonces, no te tienes que gastar miles de pesos o dólares en hacer un 3D print o en un laser cutting, ¿no? O sea, literalmente, un buen corte de cartón y pegamento te van a permitir hacer algo que realmente puedas comunicar. Inclusive ahora en el estudio, en HKS, lo comentábamos, hay una serie de Lego que se llama, o sea, es Lego Architecture, pero es plain, ¿no? No representa ningún edificio. Entonces, tú puedes hacer una pequeña maqueta con Lego, ¿no? Entonces, el límite no lo hay. Yo hacía mis maquetas en Londres con tubos de papel de baño porque comprar material era carísimo. Tenían mucho éxito. Al final de cuentas, uno busca de qué manera transmitir sus ideas de la mejor manera, ¿no? Entonces, no es costo, no es limitante, es lo mismo. O sea, tener el tiempo para planear, para soñar, digamos así, de lo que vas a transmitir, pues sea algo muy valioso. Y sí me da pena. Hay muchas maquetas que ya no tengo, porque ya no tenía dónde almacenarlas, pero bueno, es parte de, ¿no? El proceso como diseñador. Nos gustan los ingredientes, nos gustan las recetas, nos gustan ver resultados, ¿no? Y nos gusta comer bien, yo creo como a todos, ¿no? Eso creo que también es parte de. Pero puede ser que haya una analogía muy interesante en la planeación, en el que tienes que medir tus porciones. Y cuidado, ¿no? O sea, una receta le puede salir mejor a alguien que a otro más, ¿no? Y es la experiencia la que te va dando, que ya en algún momento ya no utilizas la receta. Ya sabes cuánto de sal, cuánto de pimienta, cuánto el fuego, cuánto tiempo. Y pasa un poco eso con los proyectos. Yo no lo había pensado, realmente. Pero pues sí, los proyectos se cocinan, de cierta manera, ¿no? Con mucho más gente, ciertamente. Y yo creo que sí, es como un chef, es como un, es como la orquesta, ¿no? O sea, son trabajos muy, muy en equipo los que realmente se tienen que hacer para llevar a cabo proyectos, pues cada vez más complejos y sofisticados. realmente no te lleva a hacer ni mejores proyectos, ni mejor arquitecto. Y es algo que en la Ibero, por ejemplo, a los estudiantes les decíamos mucho. O sea, sí hay que trabajar, sí hay que planear, pero hay que irlo llevando. O sea, no lo digo por otra cosa. Yo en la carrera, en cinco años, me desvelé dos veces. Me recuerdo perfectamente por qué. En la maestría también me desvelé dos veces. Trabajaba yo de lunes a viernes, fines de semana libres. Y en Foster & Partners, que uno podría decir, bueno, pues, el desvelo por excelencia también fueron dos veces en 12 años, ¿no? Y claro que se puede uno quedar. Y claro que a veces te tienes que quedar, ¿no? Pero todo, vuelvo al punto, si cualquier cosa puedo yo transmitir el día de hoy, hay que planear, hay que planear. Sea uno arquitecto, sea uno profesionista, sea uno lo que sea. Porque así te preparas ante los imprevistos, ¿no? Vivimos en un mundo que se mueve al segundo, ¿no? Entonces, claro que hay cosas que uno no puede prever, como lo que estamos pasando el día de hoy. Por más que tengas un plan estratégico, dirías, bueno, pues, realmente, ¿y ahora cómo me ajusto a esto? Pero es cierto. Siento que me esté un poco extendiendo en esto. Pero es muy importante. Precisamente por esas preconcepciones y mitos de que, pues, nos pasa mucho, digo, no quiero ser muy específico a nuestro querido país. Siempre hablo, es en general en economías emergentes, porque así pasa, es un tema cultural. Largas horas de trabajo, poca productividad, pocos ingresos, ¿no? Y entonces vas a un país industrializado y ves que, ah, caray, pues, sí se puede, ¿no? Sí se puede trabajar sus horas, ¿no? H&K es la prueba, o sea, somos una compañía altamente eficiente, ¿no? Trabajamos un horario, no trabajamos generalmente tarde, fines de semana, y los resultados ahí están, ¿no? Y hay varias compañías así, pocas, pero las hay. Entonces, es posible, es posible hacer un buen trabajo, pero requiere planearlo. El vidrio junto con el concreto, ¿no? El concreto armado, en este caso, ¿no? En concreto, acero y vidrio, vinieron a transformar completamente la arquitectura, ¿no? En el siglo XX. Entonces, sí es un elemento muy, muy importante. Yo, quizás, lo que, pues, he aprendido en estos 22 años es, manéjese con cuidado, ¿no? Es, 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 es verdaderamente, ya ni lo llamaría un materiales. Yo siempre lo veo como un sistema. Inclusive, en Foster hablábamos como él como envolvente, no fachadas, ¿no? Es la envolvente, lo cual, pues, se manifestó muy adecuadamente en el proyecto del aeropuerto de México, donde, donde realmente es eso, ¿no? O sea, no hay muros, no hay cubierta, es todo continuo. Entonces, sí, realmente creo que nos da todas las posibilidades con la tecnología. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a su planta, aprendimos muchísimo, ¿no? Y con las sesiones que nos hicieron favor de dar en la Ibero. Entonces, las posibilidades son todas, ¿no? Ahora con integración de películas, fotovoltaicas, reactivas, en fin, veremos el día que, pues, el vidrio se pueda cambiar de forma y demás, ¿no? Entonces, sí, es un recurso fantástico. Simplemente creo, y lo digo con mucha humildad y cuidado, pues, que se ha usado y abusado de una forma no adecuada, ¿no? Vemos edificios absolutamente de vidrio, en zonas tropicales, altamente isoladas, digo, obviamente de recubrimientos y todo lo que sabemos, pero tiene que haber una responsabilidad, como en cualquier otro material o sistema, ¿no? Que realmente se utilice, pues, donde se tiene que utilizar, cuidar el aspecto de las vistas, la iluminación, el confort. Y yo creo que ahí es donde está el reto, ¿no? Pero en nuestro país, digo, cuando estábamos haciendo el concurso para BBVA Bancomer, fue el tema, ¿no? O sea, realmente, hacer un edificio de oficinas en México, donde busques maximizar vistas y tener iluminación natural, con un asoleamiento a las 5 de la tarde en marzo, pues, es complicado, ¿no? Pero, afortunadamente, los recursos, y todo implica, nuevamente, cómo concebir la idea es de un inicio, ¿no? Algo que también he aprendido mucho es, si piensas en la solución después, ya es demasiado tarde, ¿no? ¿A qué quiero llegar, no? Tienes tus vidrios y, ah, bueno, vamos a ponerle louvers, vamos a ponerle un skin, vamos a ponerle... Eso es un elemento pasivo, ya que después hasta tanto cuanto más caro te puede resultar, ¿no? Entonces, hay que tener ahí un buen balance entre una cosa y otra. Y lo mismo, diría, de cualquier otro material ecosistema. Yo he estado hablando con varios colegas en los últimos días, de varias disciplinas, en varios lugares del mundo, donde realmente es una gran lección que tenemos que escuchar y aprender, y que nos vamos a tener que adaptar, ¿no? O sea, puede haber la nostalgia de cómo se hacían las cosas, del pasado, de qué era bueno, qué era malo. Sí, pero la realidad es otra el día de hoy. Y es dinámica, y cambia cada día. Nosotros lo vemos, ¿no? En la compañía, lo vemos en nuestra ciudad, lo vemos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, sí es difícil predecir. Vuelvo al punto de la planeación. Es importante planear, es importante tener una visión. Si tú tienes una visión y valores tan cliché como pueda sonar, es tu brúgula. Y eso es lo que permite a las grandes organizaciones en el mundo seguir adelante, ¿no? Y es eso, es eso. Adaptación, ¿no? Ya lo decía Darwin. No es el más fuerte, no es el más rápido, es el que mejor se adapte. Y la verdad, creo que el medio ambiente nos está dando una lección nos guste o no nos guste muy importante en ese sentido. Creo que hay un antes y un después de cómo se hacían las cosas. Nunca es ni muy temprano ni muy tarde para empezar a hacer algo, pero realmente se necesita pues muchas ganas de hacerlo, ¿no? Mucha convicción, una buena actitud, una buena disposición, mucha preparación, ¿no? Quizás dirán, pues nada que no sepamos, pero es muy cierto, hablando de las recetas de cocina, ¿no? Hay una serie de ingredientes fundamentales que se tienen que cocinar, ¿no? Adecuadamente para llegar a los platillos. La primera vez se te va a quemar y la otra vez te va a quedar aguado. La siguiente a nadie le va a gustar. Entonces es un poco eso. Hay que creer mucho en uno, en lo que uno quiere. Yo de verdad pienso de mis días en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Cruzada, a la cual estoy enormemente agradecida, agradecida como Alma Mater, número uno, al día de hoy, ¿no? Y mucha gente me decía, ah, bueno, pero pues sí, llegaste, hiciste, pero detrás de cámaras hay, hay mucho, mucho, eso pasó mucho trabajo y mucha dedicación. Yo le llamaba mecedada y me he dicho, no, es perseverancia. Entonces es eso. Creo que la invitación en estos tiempos tan difíciles es a colaborar, a unir esfuerzos. A veces es difícil, ¿no? Cuesta, pero tenemos que cambiar el chip. La única manera que vamos a salir adelante es verdaderamente colaborando, ¿no? Agradecerles realmente esta invitación, digo, la oportunidad de poder compartir experiencias, y nuevamente han sido ya algunos años de camino recorrido y muy entusiasmado también con esta nueva etapa que ha iniciado recientemente y llena de retos, pero de oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!